Ya estábamos con ansias de volver, yo la sentí a ella, también ella supongo que me sentía a mí con ganas de volver. Tras días de especulación y un post muy revelador, una de las parejas más polémicas de todo México salió a declarar para confirmar su relación por tercera vez. Estos dos nunca se cansan. Nos referimos al hijo de la famosa actriz Verónica Castro, Cristian Castro y la aguapa argentina Mariela Sánchez, quienes fueron tildados por el público como Los Tóxicos debido a sus andadas este año. Ambos comenzaron a salir a inicios de año, pero terminaron rápidamente debido a que Castro vio un video armado automáticamente por el celular de la gente inmobiliaria en el que había fotos antiguas de ella con un ex. Frente a esa reacción de una persona que ve una foto en 2022, porque son las historias que te arma iClub, yo no puedo sostener que él piense que yo tengo una relación con alguien que no. Tiempito después regresaron, pero como ya pasó antes, nuevamente terminaron. Esta vez la cordobesa furiosa por la segunda ruptura arremetió con unos audios en los que descargaba su ira contra el intérprete de Por Amarse Así. Gordo, sucio, siete años, ¿no? Obvio que no era para mí ese pibe, y todas esas mugurientas mexicanas son tan sucias, putas, o sea, más vale todo le van a decir que sí, las va a usar una semana a uno, una semana a otra, después se pasará, y así veremos toda la payasada. Pero sorprendentemente, hace un par de días se dejaron ver juntos en las redes. Ahora, en el programa Ventaneando, ambos confirmaron que sí habrá boda. Vamos a comprometernos muy prontito. ¿Será que también viene un bebé nuevo para Cristian? Una noticia que impactó a muchos, pues nadie creería que el cantante de 49 años volvería a los brazos de la hipócrita de su amada. O como se le dice a alguien que habla mal de los demás y es cara buena a la vez con ellos. ¿Tú qué crees? Al parecer, quien concuerda con nosotros es la suegrita, la Vero. Pues luego de escuchar cómo la modelo de 42 años se expresó de su hijito querido, ya no la quiere. Creo que ahí la decepcionó mucho Mariela a mi Vero y decepcionó a mucha gente con sus declaraciones. Inclusive, el mismo Cristian admite que su madre ya no los apoya. Y cómo no, si su pareja habló pésimo de él. Creemos que como cualquier padre o madre, Verónica solo asume su rol. El hijo de él, el loco Valdés, desea recuperar el cariño de la protagonista de La Casa de las Flores. Y que ambas logren ser amigas nuevamente. Y es que nadie se esperaba que ambos regresaran tan pronto y volvieran con ganas de casarse. Algo muy, pero muy inesperado. ¿Eso quiere decir que Cristian no pudo con la soledad? Pues así parece, porque en la entrevista admitió que se siente vacío y que necesita siempre la compañía de alguien. Muy solo, muy vagante por el mundo. Y de pronto, realmente me siento muy desubicado si estoy solo. ¿Será que Mariela es la opción desesperada de Castro para tener a alguien a su lado? Ya que dejó a entender que Mariela es la persona que el intérprete de volver a amar considera para no sentirse solo. Ya que en un momento, el sobrino de Ramón Valdés dijo sentirse desesperado. O sea, me desespero perder días y me siento como desesperado. Por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿Cris y su relación perdure? ¿Será que con esta tía sienta cabeza? Hazme saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Los consideras tóxicos? Y ahí tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. Hasta la próxima.